Ahí te voy a pasar un video que estamos trabajando acá en el mercado y preparando ya para poder reabrir las puertas del mercado el día jueves a las 16 horas después de haber tenido una reunión con las autoridades municipales, principalmente con Santiago Laurem, el secretario de Gobierno. Bueno, estamos preparando ahí para poder empezar a trabajar y bueno, que se queden tranquilos los compañeros, los ciudadanos de Pilar que vamos a volver a empezar a trabajar. Necesitamos, vuelvo a recalcar, necesitamos apoyo y acuerdo a hacer reuniones para poder prevenir que la pandemia pueda perjudicar a los que vienen a trabajar aquí al mercado de Pilar. Necesitamos que vengan profesionales, una enfermera o un médico que haga un relevamiento de cuánta gente adentran, quién adentran para poder quedarnos tranquilos. Adentran mucha gente a este mercado, Omar. Nos preocupa más a la gente mayor, de tercera edad, que tiene más de 60 años y bueno, haremos todo lo posible para poder dar el servicio, como siempre lo hemos hecho y estamos prestos para poder trabajar. Así que recuerden que vamos a empezar a trabajar a partir del día jueves, 2 de abril, hasta que las verduras de los productores no hagan más. Esperemos que puedan sembrar, porque se está poniendo bravo, Omar. Se está poniendo bravo porque no hay abastecimiento de plantines para poder volver a plantar. No hay insumos para poder fumigar, porque todo lo que usan los productores son importados y pagan a precio del dólar. Queremos que entiendan por el tema de los precios, por eso es que encarece tanto. Queremos que el gobierno también preste atención en eso, para que tengan los productores mayor posibilidad de producir, y después, bueno, regular un poco el precio. Ahora se va a poner muy difícil. Y nosotros vamos a poner de nuestra parte toda la voluntad posible, lo mejor que podamos brindarle lo vamos a hacer, siempre y cuando se den las oportunidades. Vuelvo a recalcar, llegamos a un acuerdo que el municipio nos va a colaborar en temas de seguridad en la vía pública, pero nos falta un profesional que sea un enfermero, que pueda controlar la salud, que es muy importante y es preocupante. Bueno, ¿qué te puedo decir, Omar? Te agradezco por toda la colaboración. Y bueno, quiero que toda la gente sepa que estamos haciendo todo lo posible y vamos a hacer todo lo posible para brindarle servicio. Hay veces no hace falta cerrar el puesto de trabajo cuando uno quiere conseguir o quiere trabajar, no, mancomunadamente en un acuerdo. Lamentablemente hemos decidido cerrar la puerta del mercado por resguardar la salud de nuestros hermanos bolivianos, productores, y también la ciudadanía aquí en el partido de Pilar y alrededor. Bueno, Omar, lo único que te puedo decir es eso. Necesitamos que el gobierno nos apoye y nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder seguir trabajando y abasteciendo de alimentos, que es nuestra función, es nuestra responsabilidad también por medio. Somos solidariamente responsables de poder mantener en este momento la necesidad de cada ciudadano, de cada familia, y para eso estamos aquí. Bueno, hermanos, compañeros, ahí te mando el video lo que me pediste y bueno, espero que realmente nos puedan entender por qué hemos cerrado la puerta del mercado. No hemos cerrado porque nos clausuraron y nos multaron, nada de eso. Ni tampoco lo hemos cerrado porque hemos querido, sino hemos cerrado por obligación, por fuerza mayor, para poder conseguir algo que necesitamos, que es lo básico y lo primordial, colaboración, acuerdo y compromiso de ambos lados. Muchas gracias.